Seguimos con los decks de la nueva caja, esta vez vamos con los Rey Raptors o como me gusta decirles a mí, los Asaltantes de Ropas. Bienvenidos a un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, de nuevo así como el video de Altergeist vamos a estar viendo dos versiones, una versión free to play y la versión completa, la versión que se está viendo más en el competitivo. Pero antes de recordarles que si no se quieren parar de los siguientes decks, suscríbanse al canal y activen el botón de la campanita, así les llega la notificación. Ahora sí, empecemos con el deck free to play, en este caso es el deck de Chippy, pero una versión parecida también estuvo jugando Sinfonía y una versión más completa estuvo jugando Phantom Bullet, que son las tres personas que nos subieron repetición. Entonces el deck de Chippy nada más tiene una copia de cada una de las URs y también una copia del Estrangulador. Las otras dos que son de caja, que sí son indispensables, son la nueva Rank of Magic, de preferencia quería tener las tres por la habilidad, ahorita voy a decir, y también tienen las nuevas URs, los Exits, aparte del Requiem. Muy importante para poder hacer negaciones. Vale, ahora sí, voy a explicar la habilidad. Recuerden, para poder obtener lanzabilidades es en misiones permanentes. Se van a las misiones de fases, en la última pestaña, ahí filtran por habilidades. Ahora sí, esta cosa nos impide invocar monstruos que no sean Rey Raptors. No voy a decir esta palabra porque si no siempre voy a decir asaltarropas. Entonces Rey Raptors y cualquier monstruo Exit. Vale, podemos barajar una fuerza de subida de rango de Caballeros Fantasmas de la mano al deck y después añadir un Rey Raptor desde el deck a la mano. Es por eso que ponemos tres copias de esta porque se convierte en un buscador. Es la única que es Caballeros Fantasmas, además son Rey Raptors. Y el tercero es mandar un monstruo desde la mano o campo al cementerio y después añadir una carta de magia de subida de rango, cualquiera, desde tu deck a tu mano y coloca una Mente Irrompible desde fuera del deck a tu campo. Te puede activar ese turno. Pero también, si el perciador controla un monstruo, puedes jugar un monstruo Rey Raptor desde el deck a tu campo. Te regalan un monstruo entonces. Y bueno, la Mente Irrompible, ya saben, si hacemos un Exit encima de otro Exit, podemos destruir una carta en el campo. Ojito, también podemos destruir a ella misma y con eso podemos buscar otra carta de subida de rango. También, si la destruye a nuestro oponente, perfecto. Entonces, el objetivo del deck. Este, ya saben que puede tirar un monstruo al cementerio. Casi siempre tiramos al imitador, ya que el imitador en el cementerio nos puede buscar cualquier otro monstruo. El que siempre vamos a estar buscando es el estrangulador. Se puede invocar de manera especial si es que controlamos un monstruo de oscuridad. Y luego, si controlamos, creo que un Exit de oscuridad. Sí, si controlamos un Exit que tenga un monstruo Exit de oscuridad como material, perdón. Puede ser cualquier otro Exit, no importa que no sea de oscuridad, pero sí, tiene que tener un material Exit. Entonces, tienes que hacer un arranque opción para poder hacer esto. Ya con eso, este wey puede revivir un monstruo. Y con eso nos da otra jugabilidad. Estos weyes saben que pueden invocar otro monstruo. Este se invoca de manera especial y copia el nivel de un monstruo. Pero, ojito, este nada más se puede usar para invocaciones de Rey Raptors. Ahí va, invocaciones, excepto invocaciones Exit de monstruo de tipo bestialada. No, nada más bestialada. Y este se puede invocar de manera especial si es que tenemos a otro Exit en campo. Vale, este casi nunca lo vamos a usar, pero en la versión free to play pues sí es bueno. Igual creo que la nueva caja trae otro monstruo, que es uno rojo me parece. Igual y por aquí en pantalla se les voy a estar mostrando. Podría ser un sustituto de este. Y por qué no lo preferimos jugar? Porque cualquiera de los efectos que actives te restringe a nada más Rey Raptors. Entonces, alguno de tus monstruos no van a ser Rey Raptors. Por lo tanto, prefieres no restringirte de esa manera. De hecho, tenemos los tres dragones, básicamente. No son Rey Raptors. Vale, y ahora sí. Ya saben que esta carta de Rank Up nos permite revivir un monstruo Exit en el cementerio. Y con eso subirle dos rangos. Entonces, cada siempre revivimos al cuatro que nos busca algo. Lo tiramos al cementerio, sea por la habilidad o por otra cosa. Y luego se revive para hacer un seis. Cada siempre vamos a hacer el nuevo ataque aéreo. Ya que este, al ser invocado, puede destruir una carta en el campo. Un monstruo en el campo. También, si es destruido, se invoca a este. Que hace exactamente lo mismo, nada más que este sí tienes que activar su efecto para poder destruir. Este es el que cae y destruye. Así que, para poder hacer un arranco en turno oponente, por ejemplo con esta. Y así sería una disrupción que tuviéramos. Igual, si tienes la carta de trampa, puedes destruir otra carta aparte. Entonces, sería doble disrupción. Vale, en la versión free to play les recomiendo tener las golondrinas. ¿Por qué? Porque si te sale algo que no te sirve de mucho, puedes cambiarlo por, por ejemplo, este. Y ya con este hace su efecto, ya que es cuando se invoca también de manera especial en la main face. Y ahora sí ya empiezas a hacer tus búsquedas. Vale, y la última simplemente es una carta de negación. Siempre y cuando tengamos un monstruo Exit de oscuridad. Con algún material para poderlo desacoplar. Vale, extra deck. Creo que todo el mundo va a estar jugando con una copia del dragón Rebelión Oscura. Caballero de Asalto. El Requiem para poder negar. Y ojito, este, a diferencia del deck de PK, no te restringe cuántas veces lo vas a poder hacer. Por lo tanto, si este güey tiene tres materiales, vas a poder negar tres efectos de monos. Y casi siempre son tres materiales que vas a tener. Así que son tres disrupciones nada más con este güey. Y este, ya saben que puede negar todos los efectos. Y hacer OTK, ya que se va a incrementar el ataque. También otro que siempre van a querer tener es el Fuerza Strix. Ya que es nuestro otro buscador. Y rango 4. Y el nuevo monstruo, obviamente, ¿no? Para poder subir. Ya los que pueden cambiar son estos dos. Digo, este preferencia lo quieres por si te destruyen a este. No hay problema, se invoca este otro, ¿no? Y este es el que destruye cartas de magia y trampa. Pero no es necesario. Y según yo, este es de otra caja. Si no me acuerdo, sí, es otra caja. Este no es necesario. Pero, de vez en cuando, es útil. La versión completa no lo va a tener. Va a tener otro Exit. Ah, por cierto. Porque si me preguntan, ¿y dónde consigo las cartas? Les voy a dejar el enlace del deck en la descripción de ambos decks. Y ahí, una vez que lo abren, nada más le pican a la carta que quieren ver. Y en la parte de arriba, si es que están en sus celulares, en sus móviles. Ahí les aparece el botón de cómo obtener. Si están en Steam. Bueno, si están en Steam no pueden abrir el enlace. Entonces, sí. En la parte de arriba le ponen cómo obtener. Y ya les dice qué caja sale. O en dónde lo pueden farmear, en todo caso. Si es de suidad de nivel. Como por ejemplo, estos creo que son de farmeos. Si no me acuerdo. Sí, son de farmeos. Entonces, ahí les dice qué personaje lo tienen. Entonces, los dejo con las repeticiones. Y al final del video les muestro la versión completa. La versión competitiva. Igual y busco un clip en donde se muestren las 7 negaciones. Vale, primer duelo es por parte de Chippy. Es con el deck F2P que les mostré. Es contra un Blue Eyes. Déjenme nada más quitarles los audios. A ver, es hasta abajo, ¿no? Diálogos de personajes. Ahí están. Y ahora sí. Habilidad. Regresa un arranco para poder buscar. Busca el que tira al cementerio. Invoca. Tira el cementerio al otro buscador. Al imitador. Busca entonces el que se invoca de manera especial. De una vez lo invoca. Copia el nivel. Entonces es 4. Y ahora sí puede hacer su primer exit. Fuerza Strix. Busca la Fuerza Strix al Lanius. Revolución. Cambia. Aquí quita al monstruo para sacar la Rank Up. Activa la carta. Activa la Rank Up. Se revive. Puede hacer Rank Up. Y ahora sí. Ataque aéreo. Se destruye a sí misma para poder sacar otra Rank Up. Muy bien jugado. Se invoca a este. Ya que ahora sí tiene a otro monstruo con un exit. Y ya puede revivir para hacer otro exit. Hace el Rebelión Oscura. Y hasta ahí lo deja. Aquí lo que puede hacer es hacer la Rank Up a 4. Digo a 5. Perdón. Para sacar el Requiem por ejemplo. Y tener 3 negaciones. O también. Si no. Nada más puede hacer eso. Nada más puede hacer Rank Up a 5. O también el otro rango 5. Pero que ese más bien lo quiere en su turno. Lo está esperando a ver qué onda. Va a destruir. Se lo niega simplemente. Se niega. Se destruye. Boom. Ya le quita el material a este. Alma sucesora. Deja triple set. Activa. Ahora sí tiene 2. Entonces puede Digi evolucionar. Y era 6. Ahí es donde se hace muy útil el de 8. Hace una destrucción de magias y trampas. Limpia campo. Y ahora sí. GGs. Muy bien jugado. Muy buen duelillo. Vámonos al siguiente duelo de Chippy. Esta vez contra un P.K. De 30 cartas. Para no robar esas cartas que no quieren. Rebellion tira al cementerio. Y saca su carta de trampa. Se destierra para buscar. Y aparte como desterró. Este buey se va a revivir. Las escamas se reviven. Activa efecto. Tira otros bueyes al cementerio. Y se invoca de manera especial las botas. Para poder hacer el primer exit. La quebradita. Habilidad. Se tira al cementerio para sacar el Dark Rebellion. Invoca el Dark Rebellion. Bueno lo voltea. Botas. Busca. Y también activa la mente. Busca la Rank Up. Se activa la armadura para tirar guantes. Guantes se activa para tirar al cementerio. Y revive a la quebradita. Y ahora si le hace Rank Up. Esta es la única forma de invocar al Ophion. Solamente podiendo revivir. Ahí está el Ophion. Destruye su propia carta. Para poder sacar otra Rank Up. Para poder contestar con algo. Y también busca. Ojito. Tiene la carta de magia. No tiene la carta de trampa. Que les recomendé en el videíto. Quieren ver el deck. Ahí les dije cómo se construye. Y también con Ophion. Ahí está. Empieza con este. Busca. Con el Estrangulador. Se invoca en especial de una vez. El Doloroso. Ahora sí puede hacer su primer exit. El Strix. Libro de la Luna. Se lo voltea. Pero la habilidad lo tira al cementerio. Para buscar la Rank Up. También la carta de trampa. Y también un monstruo. Porque es segundo turno. Entonces usa la Rank Up. Para poder revivir. Y usa su propio Rank Up. Para poder pasar a este a 5. Tal vez para poder tener una negación. Pero también activa la carta de trampa. Y ojito. Como va a estar invocando a este. Y va a evolucionarlo. Pues obviamente va a poder destruir una carta. Entonces a ver. Primero hace el Requiem L. Para poder negar. Efectivamente. Luego se termina la Rank Up. Hacia este wein. Se activa el efecto de este. Y encadena a la trampa. ¿No? Ah mira. Se encadena también su carta de. ¿Cómo se llama? Se usa escamas. Y ya también se activa la carta de trampa. Para destruirla. O el otro monstruo. Para que no pueda negar. Y creo que este es. Dice cuando ¿no? Si cuando tu adversario activa el efecto. De un monstruo. Entonces básicamente. Como no negó el efecto. Pues no se va a destruir. Va. Entonces se destruye por la trampa. Se revive ese. Y aparte. Destruye otro monstruo. Con el efecto de este. Vale. Y nada más le queda. Un solo monstruo. Que son las escamas. Hace exit. Asalto. Y ya dice. No pues ya. GG's. No me queda mucho que hacer. Aparte que ya no tiene. Ni nada en la mano. Y estaba muy difícil. Que pudiera recuperarse después también. Chippy. Se lleva ese duelo. Pero. Vámonos al siguiente duelo. Esta vez. Sinfonía. Con otro deck diferente. Pero igual parece que tenía una versión free to play. Igual. Hay varias repeticiones que no pude agarrar. Por ejemplo. Sinfonía tenía una con Evil Eye. Contra Evil Eye. Así que. Si quieren ver esos duelitos. Links en la descripción del Discord. Ahí pueden ver todos los duelos. Que todo el mundo subió. Porque hay varios duelitos. Que no vamos a poder ver. Vale. Entonces. Aquí tiene el valiente. Se invoca de manera especial. Copia el ataque. Sacrifica para poder revivir al otro Galaxy. Ya puede dejar un rango 8. Pero decide dejarlo así. Entonces me imagino. Que la carta boca abajo. Es este. El ataque. ¿No? El ataque del Galaxy. Para poder quitar una carta de. No. Sí. Una carta cualquiera. ¿No? Entonces. Le roba al Galaxy. Nice. Se lo quita con la habilidad. Para poder poner sus cartas. Y aparte sacar un monstruo extra. Activa la carta de trampa. Voltea. Hace el cambio. Mira. Mira nomás. Con la versión free to play. Entonces. Ya saca este. Y debido a que sacó a este. Ahora sí. Puede tirar al imitador. Imitador. Busca otra carta. Busca la carta de trampa. Lanius invoca. Ojito. No puede revivir. Porque no hay un Exit. Con un Exit. Como material. Entonces se va directo al Strix. Strix busca. Busca a otro Lanius. Hace la Rank Up. Rank Up de 2. Aquí vemos usando otra Rank Up. Y hace al aéreo. Ahora sí. Para poder destruir una carta. Destruye el monstruo. De 3000. Y aparte esta cosa. Destruye otra carta. Pum pum. Y efectivamente. La carta de magia. De destrucción. Ahora sí. El otro Lanius. Sí puede revivir. Hace otra vez al Strix. Activa efecto. Busca a otro Lanius. Y hace otra Rank Up. De 2. Invoca al otro Halcón Revolucionario. Destruye. Este se lo tiene que activar. Y doble ataque. Con 2000. GG's. Easy peasy. Yellow squeezy. Muy bien jugado por parte de Sinfonía. Vámonos a los siguientes duelos. Esta vez por parte de Phantom Bullet. Exi Shoukan. Ella estaba en Leyenda. Vamos a ver. Primero. Es contra un TG's. Los Tekujinis. Vale. Empieza con la carta de magia. Saca la hélice. Y saca al buitre. Voy a ponerlo un poco más rápido. Porque ya sabemos qué onda con estos. Recupera. Activa el efecto. Se invoca. Revive. Invoca otro. Al Link. Perdón. Saca otros 3. Hace el otro. 10. Habilidad. Saca a este wey. La libélula lo separa. Y ya saca al otro wey. Y listo. Hasta ahí. Vale. Ahora sí. Empieza. Phantom Bullet. Le hace tifonazo primero. Saca primero al Lanius Tributo. Para poder tirar al estrangulador. Digo imitador. Perdón. El otro que se invoca de manera especial. Se hace un 4. Y aparte invoca a este. Pero ojito. Este no puede revivir todavía. Pero lo bueno es que se activa. No es cuando cae. Se activa. Entonces puede todavía hacer toda la jugada. Y una vez que haga toda la jugada. Podría revivir. Activa. Busca otra carta. Busca ese. Como que está preparando el paloncín de turno. Habilidad. Tira el cementerio para buscar la Rank Up. Y tiene la carta de trampa también. Y aparte busca otro monstruo. Ahí está la Rank Up. Pero de una vez decide hacer esto. Ok. Supondré yo que no tiene la Rank Up que revive. Vale. Hace el asalto. Le niega la invocación. Se destruye. Y... Ah no. Ahí está. La Rank Up que revive precisamente. Hace al revolucionario. Destruye una carta. Y aparte se puede destruir a otro. Destruye. Y este revive. Activa. Activa Efecto. Pero ya no puede hacer nada. Vale. Aquí se me hizo raro que no hiciera nada del otro wey. No sé por qué no quiso destruir a este. Queda así. Exit Shoukan. Dragón Exit Rebellion. Le hace la Rank Up. Puede negar los efectos. Activa Efecto. Destruye. Nega los efectos. Boom. Le hace Rank Up a Lanius. Esta cosa destruye. Va a destruir. Pero ojito. Tiene efecto para poder impedirlo. Pero ojito. Ya le había negado el efecto con este. Así que... Negado Papu. Nope. Y GG. Easy Peasy Yellow Squeezy. Se lo farmea bien rico. Ocho mil de ataque. Siguiente duelo. Ahí va. Es un Blue Ice. Blue Ice de 26 cartas. Vamos a ver. Vamos a acelerarlo. Enseña triple Brick Vanilla. La guitarra. Saca otro Brick Vanilla. Ya sacó dos. Vale. Invoca de manera especial a su alternativo. Invoca de manera normal al Brick. Y aparte hace habilidad para sacar la fusión. Y tiene Necrobai aparte. Esto sí le puede impedir muchas jugadas. Primero hace habilidad. Regresa un monstruo para sacar a otro. Buscar. Este le permite hacer otra invocación. Invoca a este. Antes de que pueda tirar. Hace la fusión y destruye dos cartas. Boom. Todas tiene habilidad. Y tiene al imitador en la mano. Tira al imitador. Saca la carta de trampa. Saca una Rank Up. Y aparte también invoca otra vez a este. Aparte del imitador. Se puede desterrar. Bueno. Primero el Anius Oscuro. Reinvoca. Ya tiene cuatro. Strix de una vez. Para poder buscar otra cosa. Buscamos. Ah. No es cierto. Perdón. No puede desterrar para poder buscar. Porque tiene Necrobai. Es cierto. Entonces primero busca al estrangulador. Pero ojito. Tampoco puede revivir. Hasta que ya se deshaga de esta cosa. Entonces hace una Rank Up. Ojito. Esto fue con el mismo efecto de este wey. Se puede hacer una Rank Up. Descartando una Rank Up. Entonces en lugar de desterrar dos monstruos. Para poder usar esta Rank Up. Porque no podía hacerlo. Por Necrobai. De todas maneras. El mismo efecto de este. Tiró la Rank Up. Y se invocó. Entonces ya con eso puede destruir un monstruo. Destruye al monstruo. Y aparte. La carta de trampa destruye a Necrobai. Y ahora sí. Ya tiene todo. Ya tiene para hacer toda la jugada. Se invoca este. Puede revivir. El otro puede también buscar. Ya tenía todo libre. Para poder dejar un supercampo. Ni siquiera Necrobai puede contra este deck. Gracias a el nuevo monstruo. Exit de los Rey Raptors. Y nos pasamos a un último duelo. Es contra un tier 1. El deck de Zombies. Si no me recuerdo. Sí, Zombies de Ojos Rojos. Empieza el deck de Zombies. Vamos a acelerarlo. Porque ya sabemos cómo se mueve. Si quieren ver cómo se mueve el deck. Y la explicación de este deck. También está en el canal. Se revive. Revive al otro. Invoca. Mezuki revive. Como sacó algo. Puede robar otra carta. Recupera. Payasito. Hace ese wey. Tira otra cosa. Mezuki vuelve a revivir. Hace Synchro. Hace Link. Revive otra vez. Y ahí está. Vale. Ahora sí. Habilidad. Tira al imitador. Al cementerio. Para buscar. Ya tiene la carta de trampa. Va e invoca. Desde el deck. Se invoca de manera normal este. Hace el caballero. DJ evoluciona. Pero le hace Feck Baylor. Con esto yo creo que hubiera ganado ya. ¿No? Pero le hace la DJ evolución de todas maneras. Ya tenía la Rank Up en la mano. Recuerden que la buscó. Entonces hace el Arc Rebellion. Puede destruirse su propia carta. Para sacar otra Rank Up. Estrangulador. Se invoca. Puede revivir. Revive al imitador. Saca al Strix. Strix busca. Y creo que no ha invocado. No sé que no ha invocado. No, no. Sí se invoca de manera normal. Perdón. Activa el efecto. Ya con eso negaba todo. Y ya con eso iba a tener un chingo de ataque. Y con eso se le iba a farmear. No tenía forma de contestar el wey. Tenía que sí o sí revivir desde antes. Ahora sí les muestro el deck completo. El deck más competitivo. Dos copias del imitador. Tres copias del tributo. Ya que este tira al otro wey. Tres copias del estrangulador. Tres copias del invisible. Estos dos son los más importantes. Ya que son las invocaciones extras. Y una sola copia del doloroso. Más una sola copia del cantante. Ya que son tus extenders. Estos te van a permitir dejar un montón de cosas en campo. Vale. Una sola copia de la que te hace doble rank up. Y tres copias de esta. Ya que esta como dijimos. Se puede cambiar por un Rey Raptor. Y listo. Las staples pueden ser cambiadas. Pero si es que este deck. Junto con el de pecas. Se llega a ser meta. Tal vez lances prohibidas sean las mejores cartas en este momento. Vale. Ya habíamos dicho que estos cuatro eran muy importantes. Los tres dragones y el caballero. Más este también. El ataque aéreo. Y el Strix obviamente. Entonces las dos cartas que cambiamos. Fueron estos dos exits. El solda. Más que nada. No puede ser destruido por ningún efecto. Y aparte. Cuando tu adversario invoca algo de modo especial. Podemos desacoplar una carta. Para poder destruir todo lo que se invocó. Y este es un doble Book of Moon. No es una vez por turno ese efecto. Entonces podemos voltear cartas boca abajo. Dos veces por turno. Y ahora sí. Voy a explicar el cómo hacer las siete disrupciones. De todas maneras en la parte derecha. Estarán viendo un pequeño clip de Loom. Para que vean que sí se puede dejar ese campo. Lo malo es que es con una mano muy específica. Básicamente necesitas alguna de las Rank Ups. Desde la primera mano. Igual puedes sacar dos de estas por ejemplo. Y cambiar una por un Rey Raptor. No hay ningún problema. Y aparte tres Rey Raptors. De preferencia. Este más este. Para poder hacer combo. Y ya sea este o alguno de los Extenders. Igual. También podría hacer dos copias de este. Y una copia de este. Y listo. Todo es el combo. Ya que invocas a estos dos. Invocas a este. Este tira al limitador al cementerio. Y luego haces tu primer Exit. Puede ser el Rebellion. Luego ya de eso. Puedes buscar con el limitador a este. Como quedó un monstruo en campo. Va a poder copiar el nivel. Y este sí o sí se tiene que usar para el Strix. Entonces pasamos al Strix directamente. Luego usamos la habilidad para tirar al Strix al cementerio. Sacar la carga de la trampa. Y también sacar la Rank Up que nos haga falta. Luego ya con eso. La Rank Up de dos. Usa el Strix. Para poder sacar al de seis. Que es Solda. Y ahora sí. Ya como tenemos un monstruo de doble. Podemos invocar al Estrangulador. Que buscamos con el Strix. Me voy a decir eso. Buscamos con el Strix al Estrangulador. Y ya el Estrangulador puede revivir un monstruo. Y ahora sí. Hacemos nuestro último Exit cuatro. La Horda de Maldad. Y ya tenemos siete disrupciones. La Carta de Trampa. Solda. Las dos disrupciones de la Horda. Y las tres disrupciones del Requiem. Pero bueno familia. Ese es el Dike Ray Raptor. Digamos ustedes en los comentarios. Qué es lo que opinan. Creen que se vaya a posicionar bien. Yo siento que este y Pekas son los mejores definitivamente. Me despido familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También les agradecería si dejaran su buen like. Apoyan muchísimo al canal. Y también agradecer a todos los miembros de Granal y suscriptores de Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.